Pues, mire, José Ángel, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Como usted ha dicho, es una vergüenza y le puedo asegurar que la insultaría a esa señora por mentirosa, por querer desprestigir al cuerpo, por querer humillarnos y dejarnos mal, aunque el ciudadano está por encima de todo. Mire, esta mujer ha dicho esas barbaridades sin tener ni una sola prueba documental, sin tener ni una sola prueba gráfica y sin tener ni una sola sentencia al respecto que avale o respalde esa aberración. Y, como tal, ha conseguido que todos los sindicatos policiales, que todas las asociaciones de guardia civil se pongan en contra. Pero no solo eso, José Ángel, que jueces, fiscales y abogados digan desde su puesto de trabajo, es decir, magistrados desde su puesto de trabajo a dejudicializar una agresión sexual o un abuso sexual, abogados defendiendo a víctimas o acusados, o, en su defecto, fiscales acusando, evidentemente, a agresores sexuales, han dicho que nunca en su carrera profesional han visto que eso se produzca. Pero fíjese qué poca vergüenza tiene esta señora cuando, después de pedir la rectificación por parte de todos los cuerpos de seguridad del Estado, no ha sido capaz ni de pedir perdón, ni de pedir disculpas o de aportar, en su defecto, las pruebas que avalen lo que ella dice. Esta gente piensa que está por encima del todo. Yo dije en su momento, cuando dijo estas cosas, que las decía simplemente para querer dejarnos mal, cuando los ciudadanos de a pie nos califican entre el tercer y cuarto puesto como instituciones mejor valoradas. Por tanto, esta mujer demuestra su ignorancia, demuestra su maldad. Y, ojo, Jesús Ángel, mis abogados, los abogados del sindicato, están estudiando si cabe un delito de odio, porque calumnias injurias lo son, un delito de odio para imputar lo que sería una ministra que humilla a la policía, que quiere dejar mal a la policía cuando no os olvidéis o daos cuenta. Esto, esta defensa de la policía debería hacerlo el ministro del Interior o el director general de la policía. Y que, por desgracia, una vez más, callan ante esta barbaridad y nadie dice nada. Alfredo, es que es inaudito que una ministra de un gobierno de España, pues más o menos, esté diciendo que la policía, pues maltrata a las mujeres violadas por su condición de mujeres, más o menos. ¿Qué pretende esta señora sacando lo que en su momento fue una sentencia del año 1989, la famosa minifalda, sacándolo ahora? ¿Qué es lo que pretende? Porque ahora mismo eso ya es un argumento arcaico y rancio. Desde luego, pero mira, Jesús Ángel, para el tipo de abuso sexual o agresión sexual a la policía nunca nos importa cómo vista la víctima, en este caso, todo lo contrario de lo que nos importa cómo vista el agresor. Por tanto, es una pregunta inconsistente, infundada y que no tiene ninguna aportación a una información o investigación policial. Por tanto, no me cabe la menor duda, Jesús Ángel, que esta mujer no le quiere dejarnos mal, quiere ser tan feminista que lo que es es populista y desde luego rancia, porque ya digo que lo que pretende es a todas las compañeras y compañeros que trabajamos en las suficientes denuncias o las unidades de la familia de la UFAM, que bien tenemos que coger declaración a esta gente, a las víctimas en ese sentido, ya digo, y que ni una sola víctima, Jesús Ángel, digo bien, ni una sola víctima ha salido a respaldar a esta mujer con todo lo feminista que dice ser o con todo, ya digo, populista que digo yo que es. Desde luego su fin es humillarnos, le ha salido mal, pero ya digo que alguien desde este Gobierno debería salir a decirle a que, por lo menos, que rectificase, aunque sea la mínima medida, porque desde luego, si este Gobierno, ni nadie del Gobierno es capaz de salir a defender a la Policía o a la Guardia Civil, en este caso, mal camino llevamos, Jesús Ángel, y desde luego, mal futuro nos auspicia. ¿O nos queda cuando nadie sale a defender a una institución tan valorada como la Policía Nacional? Pues, don Alfredo Perdivero, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. De vuelta y gracias por preocuparse por este tema, Jesús Ángel, muchas gracias. De nada, un auténtico placer.